Saludos amigos, bienvenidos a un comentario más, una opinión más de Mario Rojas, esto es Mario Rojas Deportes. Esta vez vamos a hablar de la situación de Vladimir Guerrero y los Leones del Escogido. Y resulta que Vladimir Guerrero había anunciado, es cierto, había anunciado la fecha de entrada, su fecha de entrada para el 15 de diciembre, pero resulta que los Leones no lo dejaron jugar porque piensan entonces que esta es una oportunidad para que los tígeres, sus rivales siempre lo seleccionan, seleccionan a Vladimir Guerrero para el round robin. Miren por ejemplo lo que dice Grandes en los Deportes a través de su cuenta de Twitter, dice exclusiva, Leones del Escogido dispuestos a escuchar ofertas por Vladimir Guerrero Jr. El Escogido lo dejó fuera de roster por estar eliminado y no tenía ningún sentido habilitarlo para el round robin. Claro que no tiene sentido, los Leones están descartados. O sea, ¿cuál es el sentido de que los Leones ya descartados sin oportunidad ninguna pongan a jugar a Vladimir Guerrero? Pero más aún, yo voy más lejos, ¿cuál es la intención de Vladimir Guerrero en jugar ya con un equipo descartado? Si usted se respetara a Vladimir Guerrero, si usted respetara a la fanaticada del Escogido, usted mismo dice no voy a jugar este año, mi equipo ya no me necesita. Pero él no hace esto, él quiere jugar, él quiere jugar y miren cómo se ofende él mismo y se hace la víctima, él se victimiza y dice entonces a través de Instagram, en un tuit publicado por Héctor Gómez, dice Vladimir Guerrero, Gracias mi Dios por todas las bendiciones. Yo siempre he entregado, bueno, he entregado mi corazón en el terreno de juego y siempre he respetado a mis compañeros. Siempre me he comportado como un profesional y a los profesionales se trata como profesionales. Pero hay un Dios que ve todo y sabe de mi corazón y mi pensamiento. Solo digo, Dios lo bendiga mucho. Pero Vladimir Guerrero es el que está actuando mal, señores. ¿Cómo es posible que este caballero piense que los leones del Escogido lo van a poner a jugar para servírselo en bandeja de plata a los tigres del ISEI? ¿Cuál es el motivo, Vladimir Guerrero, de usted jugar? ¿Cuál es el motivo de usted participar con los leones del Escogido? Tú lo vas a ayudar a ellos a clasificar. Ya no hay sentido en que tú participes con los leones. Si tú, Vladimir Guerrero, repito, te respetaras y respetaras a los fanáticos de los leones y a los fanáticos de manera general y lealidón, tú mismo dijeras que no vas a jugar. Y te retiras este año y vuelves el año que viene para realmente y efectivamente ayudar a los leones del Escogido. No para usar a los leones del Escogido como condón, cogerlo de pendejo para que entonces tú más adelante seas seleccionado por los tigres del ISEI y jugar en el round robin y más allá, si es posible, con el ISEI. Tú no puedes pensar así, Vladimir Guerrero, por Dios. El que estás mal eres tú. Y miren cómo, por ejemplo, están los fanáticos acabando a Vladimir Guerrero por esta decisión que quiso tomar, ¿verdad? Que los leones no le permitieron. Dice, por ejemplo, Ramón A. Fabián a través de Twitter, respondiendo al tuit de Héctor Gómez. Es un irresponsable y charlatán. Charlatán. Quería entrar con un equipo desclasificado para que el ISEI lo eligiera en el RAF. Así no. Dice Pisis. A los sinvergüenzas se le trata igual. Si hubiese jugado antes, las cosas tendrían otro giro. Dice más adelante Luis José Vargas. Díganle que esta vez no actuó como profesional. Que le robaron la seña y por eso no lo activaron. Es lo mismo que yo creo. Debió actuar de una manera más delicada Vladimir Guerrero. No actuó delicadamente. No respetó a los fanáticos de los leones principalmente. Y yo diría, como dije antes, a los fanáticos de manera general no los respetó Vladimir Guerrero. Así que para la próxima, Vladimir, compórtate un poquito más profesional. Y respeta a los fanáticos. Así que esta es mi opinión con relación a este tema. Espero que se suscriban, comenten y le den like. Hasta la próxima.